¿Cómo lo encontró el jugador? Yo creo que si ellos hacían el gol yo creo que perdíamos 1 a 0 porque no teníamos respuesta, pero bueno, esto fue a hacerlo nosotros, lo aguantamos bien, la verdad que defensivamente en el segundo tiempo hicimos un partido muy bueno, pero bueno, eso te da tranquilidad para trabajar y trabajar mucho para ser protagonista. Era una apuesta importante para usted en llegar y rápidamente dirigir al equipo. Sí, sí, sí. Cuando me habló el presidente el primer día dije que yo llegaba y dirigía y bueno, todo el fútbol es así, no hay tanto... lo hacemos misterioso pero no es tan misterioso. El jugador de fútbol es muy inteligente, uno le da las pautas y enseguida las gana. Así que por ahí lo más fácil para mí hubiese sido venir a mirar el partido, que dirija otro técnico y yo quedarme en la tribuna ahí y mirar el partido. Y bueno, hoy me tocó ganar, por ahí en otra oportunidad te toca perder y hay que bancársela y saber en el lugar donde estamos, que es un club importante, un club grande y que tenemos que ser protagonistas.